qué tal señores vamos a hacer otro upgrade de este mini pc en este caso es el 400 g3 de hp vamos a verlo un poquito así por encima no vamos a hacer tampoco ninguna review así muy larga pero porque veáis más o menos cuáles son procesadores que llevan etc etc en este caso tenemos delante un core i5 de séptima generación aquí en la parte delantera tenemos un par de puertos usb de tipo a tenemos también dos entradas una entrada de audio y otra salida de audio y tenemos el botoncito para encender y apagar por aquí por la parte de atrás tenemos bastantes más puertos sobre todo salida de vídeo en este caso aquí tenemos un display port este que es un vga no que es un dv y si no me equivoco y aquí este puerto que suele ser opcional tenemos puede ser vga puede ser hdmi puede ser display port luego dentro vamos a ver cómo es simplemente una planita que se puede cambiar y podemos realmente cambiar el tipo de puerto que queramos pero bueno tampoco es muy importante porque al final tiene aquí el dv que por así decir que más calidad de salida de vídeo te va a dar y lo aquí tenemos cuatro puertos usb la entrada del rj45 para internet y aquí tenemos la entrada de la corriente que vamos a hacer nosotros pues vamos a hacerle un upgrade tanto de memoria ram como de disco m punto 2 como de disco duro ssd todo bastante sencillo así que primero que vamos a hacer pues lógicamente abrirlo como es el paso este tornillo lo podemos quitar con la mano o con un destornillador en este caso bueno tampoco está muy apretado y lo podemos sacar tiramos hacia nosotros levantamos la tapadera y aquí por así decir sacamos vemos todo lo que hay aquí tenemos el disipador del procesador aquí tenemos el ventilador que aquí debajo donde está la memoria ram que luego lo vamos a enseñar y aquí tenemos el por así decir el carril del disco duro ssd y debajo que ahora lo enseñaré es donde tenemos los puertos m2 para poner es conectar este tipo de almacenamiento que vamos a hacer lo primero o sinceramente lo más fácil que es ampliar la memoria ram aquí tenemos una pestaña del ventilador la levantamos y la retiramos no pasa nada que se salga luego lo ponemos de vuelta ya hay dos así que simplemente vamos a quitarla la vamos a retirar y luego vamos a ponerla otra vez de vuelta como la retiramos simplemente cogemos estas dos patitas que sobresalen está y está retiramos y hacia fuera y sale siempre muesca aquí la otra muesca aquí introducimos resto por así decir que dejemos de ver toda esta parte marrón tiene que desaparecer tienen que quedar cubierta empujamos hacia abajo escuchamos un clic se ha quedado ya totalmente sujeto y ahora ponemos de vuelta aquí para que no se salga y ya tendríamos la memoria ram totalmente ampliada ahora esto es un poquito más complicado porque porque tenemos que sacar este soporte para sacar el disco duro ssd en este caso ya pulsando aquí automáticamente por así decir que te lo expulsa lo vamos a sacar para que lo veáis en hay otro tipo de ordenador que hemos visto anteriormente que el carril es una una tapita de plástico que simplemente tienes que por así decir encajar el disco duro dentro de ese carril por aquí pues bueno es un poco diferente y tendríamos que conseguir este tipo de tornillos para que él para que el disco duro quedara totalmente dentro por así decir de su carril y no sé y no se moviera de todas maneras nosotros vamos a retirar todos los tornillos para que veáis lo que hay debajo y sobre todo para poder ampliar el disco duro en el punto 2 a evitarlos para poder acceder a la parte del m punto 2 este y este vale retiramos la tapa y aquí a ver cómo lo podéis ver y aquí tenemos el puerto m punto 2 nv m y este que en este caso es para poner el wifi como había contado antes en este caso no lo he llevado pero voy a poner un adaptador wifi que sale con unos cablecitos y unas antenas y así poder conectarnos sin tener que estar conectado por así decir con el rj 45 vamos a tener que retirar todo pero bueno en este caso no va a hacer mucha falta si no quieres complicarte mucho la vida se puede hacer desde aquí como la vamos a hacer aquí tenemos la muesca del nv m y aquí tenemos la muesca del nv m simplemente cogemos aquí y bueno una cosa que no he dicho y se me ha olvidado y importante en este caso la placa ya ya por así decir preinstalado el soporte si no lo llevara como puede ser en este caso habría que cambiar o sacarlo este y en este caso ya tengo preparados los tornillos pero bueno no ha hecho falta que es esto este tornillo hace de base dentro de la placa y luego posteriormente se pone este tornillo y en medio de los dos tornillos es donde quedaría totalmente sujeto el disco duro en cuestión pero es porque si no lo tenéis no lo vaya a poder poner o aviso así que vamos a coger donde lo tengo aquí lo introducimos y ahora vamos a coger el tornillo pequeño pequeño apretamos no hace falta apretarlo mucho habéis visto que un segundo le he dado y ya se queda sujeto ahora que nos queda algo no claro nos queda poner volver a poner el soporte de vuelta esto en este caso va aquí dentro volvemos a colocarlo a ver que no lo he puesto bien vale volvemos a colocarlo y encontramos los dos tornillos pequeños uno por aquí y el otro por aquí vale vemos cómo está el adaptador en este caso tenemos parte pequeña y parte grande para que veáis más gráfico y aquí parte pequeña y parte grande simplemente lo metemos por así decir dentro de su carril aquí y aquí y empujamos hacia adentro y ya no tengáis miedo automáticamente esto va a bajar y se queda totalmente enchufado y conectado que nos queda pues simplemente es poner la carcasa de vuelta en su carril empujamos hacia delante apretamos solucionado